Para atrás, para atrás, para atrás, ahora sí ¡Gol! 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 Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos a la inauguración de rehabilitación del Parque Valle Verde y la caseta de policía. Se encuentra con nosotros el presidente municipal, el doctor Jorge Astiazana Norsi. Bienvenido. Bienvenido, licenciado José Lauro Aristegui Verdugo, delegado de Sedato en Baja California. Licenciado Rodolfo López Pacardo, secretario de Desarrollo Social Municipal. Ingeniero Roberto Sánchez Martínez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Ciudadano José Luis López Medina, encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. La licenciada Oliva Margarita Vidal Plata, encargada del despacho de la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal. Muchísimas gracias al acontador público Cintia Lorena Sierra Morales, encargada del despacho de la delegación La Presa, Abelardo L. Rodríguez. Nuestro amigo el ciudadano Andrés García, representante de todos los ciudadanos el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar aquí en Tijuana. Para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el cual representamos a través de Sedato, es muy fácil poder trabajar con gobiernos responsables. Y el gobierno de Tijuana que encabeza el doctor Alcazaraz, es un gobierno responsable que trabaja de la mano con los ciudadanos. Es por ello que hoy hemos trabajado de la mano a través del programa de rescate de espacios públicos, los arreglos y las mejoras que hay en este parque. Es así que tenemos dos elementos básicos para que pueda funcionar esto. Un gobierno responsable, como es el gobierno de Tijuana, y la participación comunitaria. La participación de todos ustedes para que estos espacios se mantengan como están el día de hoy y que puedan brindar una oportunidad de disfrutar con sus familias, de tener salvos de espacios deportivos y de convivencia, son básicos. No dejen que se puedan llegar a perder estos espacios. Ustedes tienen que trabajar de la mano con los gobiernos locales y con el gobierno federal para poder seguir trayendo a ustedes espacio para que sus familias puedan vivir mejor. Muchas gracias y felicidades a todos. Muchísimas gracias, delegado, por sus palabras. Y bien, en este momento vamos a hacer la presentación de los oficiales que van a estar en la caseta de vigilancia aquí en este parque, a cargo del ciudadano José Luis López Medina, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública. Buenos días. Primero que nada, les damos la bienvenida. Y quiero agradecerle directamente a la Corporación de Policía Auxiliar que con esa nobleza que los caracteriza el día de hoy nos siguen aportando y aportan precisamente a este proyecto los compañeros que serán los que estarán activamente a cargo de la seguridad de este parque. Los compañeros son el oficial José Estrada Torres y el oficial Juan Carlos Miramontes Hernández. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, los vecinos, porque no se le dio solamente una manita de gato de este parque, sino una completa rehabilitada. Y estoy seguro que va a beneficiar a muchísimos vecinos, escuelas, iglesias, y que realmente es lo que estamos haciendo. Le agradezco mucho a mi amigo Laura Visterio, el delegado de Sedatu, por estar aquí, por comprometerse. Se ve que el gobierno de la República del presidente Peña Nieto sigue apoyando a Tijuana y pues decirle que estoy seguro que pronto nos van a autorizar una lana más, para ahora el 2016, para seguir rehabilitando parques. Seguimos comprometidos con la zona este. Este fin de semana vamos a elaborar calles aquí en Altiplano. Nos quedan unas otras más actividades, otros parques por esta zona. Y decirles que en este caso ya existió una caseta móvil, ahora nada más estamos dignificándola una caseta que le faltan algunos detalles, que lo vamos a ver, para que los oficiales se sientan tranquilos. Pero también ustedes que estén tranquilos, que disfruten el parque. Pero yo solamente les pido una cosa, que lo cuiden. El gobierno federal, el gobierno municipal, con sus impuestos, ya arreglarlo en el parque. Ahora depende de ustedes, que cuiden, que no lo rayen, que no lo ensucien, que lo mantengan, que está en su lado. Así que muchísimas gracias por su presencia y a disfrutarlo. ¡Una! ¡Los! ¡Tres! ¡Está hecha la entrega de la habitación del parque Valle Verde! Y ahora vámonos corriendo a la entrega de la caseta de policía, también de este lado, la Juan Jesús Posadas y todos contamos. ¡A la una! ¡Bravo! ¡Sí! ¡El grito del público! ¡Una palmas está hecha la entrega ya del parque Valle Verde y caseta de policía, aquí en su delegación La Presa, que se diviertan mucho en este gran parque y que pasen una muy buena tarde. Muchísimas gracias. ¡Súbele, DJ! ¡Súbele, DJ! ¡Súbele, DJ! ¡Súbele, DJ! ¡Qué raro! ¡Gracias! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! Abren la sombrita muy a gusto ¿verdad? ¡Sí! Karen ya nos vamos porque vamos a comer, la invitamos a nuestra escuela a que la conozcan. ¡Sí! ¡Felicidades! 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 Gracias.